Consentimiento para grabar la clase. ¿Ven todos ahí? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ah, sí, que es mi trabajo ahí. Bien. Bueno, en la clase de hoy vamos a comenzar con la unidad 1 del programa. Era la que tienen colgada ahí en la plataforma, y es la que trata sobre el conocimiento científico. Para empezar, vamos a definir qué es la ciencia. Bueno, como ustedes sabrán, o me imagino han visto en algún momento del secundario, o en alguna otra carrera que hayan transitado, que hay múltiples definiciones de qué es la ciencia. Es importante saber que desde el inicio de la modernidad hasta hoy, este concepto se ha ido modificando, y hoy convive con un concepto polisémico. ¿Qué quiere decir polisémico? Viene de poli, que es muchos, y cémico de sentido. O sea que tiene muchos sentidos. Pero bueno, a fines explicativos, o a fines esquemáticos, vamos a decir que la ciencia es un modo de conocer la realidad. Es una forma de conocer la realidad, que utiliza un método que le es propio, que se llama el método científico. Es una rama del saber humano que se constituye por todos los conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada. Sus características se basan en la explicación de sus principios y causas, en la formulación y la investigación de hipótesis, y en la utilización de una metodología adecuada, y la sistematización de los conocimientos. ¿Qué es el conocimiento científico? Bueno, si la ciencia es un modo de conocer la realidad, el conocimiento científico es el conjunto de saberes que obtenemos, a través de este modo de conocer la realidad. O sea, este conjunto ordenado, comprobado, sistematizado de saberes obtenidos, de forma metódica y sistémica, a partir del estudio, la observación, la experimentación y el análisis. Requiere de una serie de rigurosos procedimientos, que dotan a los datos y las conclusiones obtenidas de validez, objetividad y universalidad. No se preocupen, que ahora vamos a ir revisando parte por parte que son todas estas características. Bien, entonces, ¿cuáles son las características del conocimiento científico? Bueno, la primera es que se basa en el conocimiento crítico. ¿Qué quiere decir crítico? Quiere decir que cuestiona la realidad. Que cuestiona la realidad y se hace preguntas. Se hace preguntas tanto del funcionamiento, de los fenómenos sociales, de los fenómenos naturales. También tiene una capacidad descriptiva, explicativa y predictiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo se hace preguntas, sino que busca responder a esas preguntas. Busca explicar estos fenómenos sociales, por los cuales se interroga, y busca predecirlos en algunos casos. Buscamos ejemplos, porque dentro de las ciencias naturales se da mucho más esta capacidad predictiva de la ciencia. Por ejemplo, quienes estudian meteorología, constantemente están midiendo, describiendo y explicando los fenómenos naturales, por ejemplo, los vientos, las lluvias, y predicen, a partir de un método que les es propio, cuándo va a llover, cómo va a salir el sol, etc. En otras ciencias, por ejemplo, las ciencias sociales, lo predictivo se hace mucho más difícil, y se limita, capaz, mucho más a describir y explicar fenómenos sociales. El conocimiento científico también tiene que estar validado por la comunidad científica. ¿Qué quiere decir esto? Que, para que un conocimiento sea válido, tiene que poder legitimarse en las instituciones específicas de la ciencia. ¿Cuáles son las instituciones específicas de la ciencia? Las universidades, las revistas científicas, los centros de investigación, por ejemplo, en Argentina, el centro de investigación público más importante es el CONICET, pero hay también centros privados, hay laboratorios. Entonces, toda esa serie de actores públicos y privados, configuran lo que se llama la comunidad científica. Para que un saber sea válido, tiene que pasar por ese tamiz, tiene que pasar por toda esa comunidad y tiene que ser aceptada. El conocimiento científico también está fundamentado desde la lógica y empíricamente. ¿Qué quiere decir empíricamente? Quiere decir que se fundamenta con la experiencia. Por ejemplo, en el caso de las ciencias naturales, lo empírico tiene que ver justamente con el experimento que se hace para comprobar o no una teoría. En el video que les dejaba, si no me equivoco, el experimento que hacen es cuál es la diferencia entre los distintos tamaños de los objetos y la velocidad con la que caen al suelo. No me acuerdo los resultados bien del experimento, pero bueno, se basa en eso. Se basa en que tiene que estar fundamentado lógica y empíricamente, o sea, a través de la experiencia. La idea es que cualquiera pueda replicar ese experimento y llegar a los mismos resultados. Si llega a resultados diferentes, entonces está falseando ese experimento y está construyendo un conocimiento nuevo. El conocimiento científico también es metódico y sistemático. ¿Qué quiere decir esto? Que sigue un camino para conocer. Sigue un procedimiento, una forma de conocer la realidad que se establece de antemano, cómo va a ser, y la lleva adelante. Es comunicable también, eso quiere decir que tiene un lenguaje que le es propio, una forma de escritura, en la que nosotros vamos a ver, que es propia del conocimiento científico, que tiene ciertas reglas. Y por último, ¿es objetivo o pretende la objetividad? ¿Qué quiere decir esto? Lo objetivo también tiene que ver con que justamente no es subjetivo, o sea, no debería, entre comillas, influir la posición de quien investiga. Esa es la idea, como el ideal del conocimiento científico. Esto, vamos a ver, que en realidad es muy difícil de hacer, porque uno pone toda su experiencia, sus saberes, y también está atravesado por un montón de cuestiones, sobre todo cuando investiga las ciencias sociales, pero la idea es que el conocimiento sea lo más objetivo posible, o sea, esté lo menos atravesado por nuestros propios deseos e intereses, y sea lo más ajeno a esos intereses propios del investigador. ¿Para qué es esto? Para que justamente pueda replicarse en cualquier parte del mundo, y dé los mismos resultados. Bien, estamos hablando del conocimiento científico, y sin embargo, no estamos negando que existen otros tipos de conocimiento. Estamos hablando de conocimiento científico porque nos referimos a un tipo específico de conocimiento, pero existen otros. Por ejemplo, el conocimiento teológico, el catolicismo, el judaísmo, el islam, son conocimientos o constituyen un conjunto de saberes, pero ¿podríamos decir que esos saberes son científicos? Les pregunto para que respondan en serio. ¿Es, por ejemplo, la religión un conocimiento científico? ¿Alguien podría intuir, se le ocurre por qué no? No pasa nada, es decir, puede errar, si nos podemos equivocar, estamos aprendiendo. ¿Por qué una creencia propia? Bueno, porque es una creencia, sí. El hecho de que sea una creencia, tiene que ver con justamente que carece de estas características que estábamos mencionando. Digamos, no tiene un fundamento en la lógica, no está fundamentado en lógica y empíricamente, sino que está fundamentado a partir de, por ejemplo, una creencia. Esto no significa que estos saberes sean menos válidos. Significa que son otro tipo de conocimiento que viciente, o por lo menos que no es lo mismo que el conocimiento científico. Bien. ¿Qué es la investigación, entonces, científica? Es la actividad que nos permite obtener este tipo de conocimiento. Es el proceso por el cual construimos saberes acerca de una problemática de este modo sistemático y riguroso que estamos mencionando. Toda tarea de investigación siempre comienza con una pregunta. La duda y el deseo de conocer algo sobre la realidad, ya sea la realidad biológica, natural o social. Al igual que no todo conocimiento es científico, no toda investigación es científica. La investigación puede ser investigaciones periodísticas, investigaciones policiales. Lo que las distingue de las investigaciones científicas es el método, que es lo que estábamos mencionando recién, y su fin, que es la de producir y validar el conocimiento, tanto del mundo natural como del mundo social. Bueno. ¿Qué es el método científico? Es un modo de proceder estructurado para lograr el conocimiento. Nos referimos a un conjunto de procedimientos que se vale de técnicas e instrumentos para abordar un conjunto de problemas de conocimiento. Hay muchos métodos científicos, esto lo vamos a ver más adelante, dependiendo del paradigma o el enfoque desde el cual se esté observando la realidad. No se preocupen con el tema de paradigma o enfoque, que lo vamos a ver más adelante, pero les adelanto que es una mirada sobre la realidad, y por ende, una mirada sobre las formas de conocer esa realidad. Bien. El método más conocido, el que probablemente hayan visto en la secundaria, y es el que rige, por ejemplo, en la medicina, es el hipotético deductivo. Es el método clásico de las ciencias naturales. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en observar una realidad, plantear una pregunta, es decir, ¿qué queremos saber de esa realidad? Construir una hipótesis. Una hipótesis es una premisa, es un enunciado, es una especie de intuición lógica de qué es lo que va a suceder. Después, está la experimentación, ahí vamos a comprobar si la hipótesis que nosotros planteamos, es decir, la idea inicial, esta que construimos a partir de la observación, y de las preguntas que hicimos, se confirma, o se niega, y de esta forma llegamos a la conclusión, o a los resultados. Bien, la idea cuando se hace una teoría, por ejemplo, las teorías matemáticas, no sé, la teoría de la gravedad, es que la hipótesis se va cambiando, hasta que se transforma en verdadera, y se puede comprobar mediante la experimentación, y de esta forma se transforma en ley. Ese es el caso de, por ejemplo, las matemáticas, pero no es el caso de las ciencias naturales, que tienen otras formas de validar el conocimiento. ¿Cuáles son las principales características del método científico? Bueno, por un lado, tenemos, como habíamos mencionado, la veracidad, y ya que se demuestra mediante la lógica, cada ciencia tiene sus propias formas de validar su conocimiento, pero todas tienen una idea de lo que es la verdad, o de lo que es lo veraz, o de lo que es lo válido. Tiene que ser confiable, si los datos, por ejemplo, con los que trabajamos, no son confiables, pierde validez el trabajo que estamos haciendo. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a hacer el informe, van a necesitar fuentes confiables para trabajar. Si ustedes utilizan, por ejemplo, una fuente, que es un blog, escribe Pepito, y va a tener menos rigurosidad científica, que si utilizan, por ejemplo, una fuente del Estado, una fuente del INTA, una fuente de un organismo de la ciencia. Tiene que estar fundamentado, todo el proceso científico tiene que estar fundamentado, desde la elección del tema, desde cómo abordamos ese tema, desde el método que utilizamos para responder a las preguntas que nos hacemos sobre ese tema. Como les decía anteriormente, es sistemático, porque tiene un método que les propio, un procedimiento que hay que seguir. Es autocorrectivo, es decir, que es moldeable. Si nosotros establecemos de antemano unas formas de llevar adelante la investigación y nos desviamos de esas formas, bueno, volvemos al principio y corregimos. Y sobre todo, que es histórico. ¿Qué quiere decir esto? Que se va transformando, va transformando sus procedimientos y sus técnicas de recolección de los datos y su forma de producción de conocimiento a lo largo del tiempo. No es la misma la forma del acceso y la producción del conocimiento hoy que lo que era hace 600 años. Bien. Bueno, hasta acá era un poco, yo sé que esto es un montón de información, lo vamos a ir desglosando a poquito, espero que se hayan ido anotando algunas dudas, pero esto es como un primer pantallazo que les quería mostrar sobre qué es el conocimiento científico muy a grandes rasgos y qué significa investigar y qué significa y qué es el método científico. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? No, Hay palabras que no entiendan. ¿Hasta dónde llegarían las etapas del método científico? ¿Cómo? ¿Hasta la demostración nomás? ¿Cómo les... A ver, vuelvo sobre el... No sé si me... No sé si me escucha. Sí, sí, te escucho. Las etapas del medio... Del método científico. Del método científico. ¿Hasta dónde llegarían? O sea, método científico, ¿qué sería la observación, una hipótesis, luego una experimentación y una demostración? ¿Sería? Claro, llegas a una conclusión y ahí expones los resultados. Igual, esto que les mencionaba, esto es como una forma muy general de presentar el método científico, y que este es como el modelo más conocido que se utiliza y que es utilizado principalmente en las ciencias más duras. En las ciencias sociales, este método es muchísimo más flexible. ¿Por qué? Porque la realidad social es distinta a la naturaleza, es distinta, o sea, tiene leyes distintas y es mucho más compleja. Por ejemplo, si nosotros estamos analizando la gravedad, bueno, vamos a decir, bueno, ¿qué pregunta nos podemos hacer? ¿Existe la gravedad? ¿No existe? ¿Cuánto? No sé, perdón, soy malísimo dando ejemplos en cuestiones matemáticas porque soy muy de la ciencia social. Voy a dar, vamos con otro ejemplo, vamos con el tema de las vacunas. Bueno, hay un problema que tenemos un virus mundial, ¿no? Entonces, tenemos que armar una vacuna que pueda contrarrestar un virus que se está expandiendo en la población. Entonces, ¿cuáles son las preguntas? Bueno, la pregunta va a ser, no sé, ¿cuáles son los factores que mejor controlan el virus? La hipótesis va a ser que, no sé, la enzima de tal cosa es la que mejor funciona para hacer eso. ¿Qué hacemos? Hacemos experimentos. Si esos experimentos, después de esos experimentos sacamos una conclusión y unos resultados. Si esto funciona, se avanza. Si esto no funciona, se vuelve a observar, se vuelve a plantear la pregunta, y se vuelve a armar la hipótesis. Con las ciencias sociales pasa algo distinto, digamos. Si bien sí tienen una parte de observación, sí tienen un planteamiento de preguntas, también tienen hipótesis, no tienen un recorrido tan rígido como el de las de la medicina, por ejemplo. Por ejemplo, nos queremos preguntar algo relacionado con las vacunas, pero desde las ciencias sociales. Entonces, a mí me gustaría saber, o me gustaría investigar, acerca de cómo influyen, por ejemplo, las teorías conspirativas o antivacunas, que circulan en los medios, en las poblaciones de Neuquén y Río Negro. Entonces, ahí, la pregunta ya es distinta, digamos, porque vamos a hablar no de cómo funciona un agente patógeno, o cómo funciona, no sé, o cómo funciona una vacuna, sino de cómo entiende la gente un mensaje, y ahí se meten cuestiones mucho más complejas que tienen que ver con el sentido, que tienen que ver con qué medios de comunicación se consumen, qué medios de información se consumen, con el lugar que las personas ocupan en el espacio social, si son una familia acomodada, si son una familia con acceso a la salud, si son una familia con acceso a la educación. Entonces, vemos que en las ciencias sociales, este método se complejiza mucho más, y no es tan lineal, sino que tiene que todo el tiempo estar posicionándose dentro de campos mucho más complejos. Por ejemplo, ahí vos tenés que definir si lo vas a hacer dentro de la sociología, si lo vas a hacer dentro de la antropología, si lo vas a hacer, como es mi caso, dentro de la comunicación social. Entonces, esto que les presento acá, igual esto lo vamos a ver la próxima clase, que tiene que ver con los paradigmas, con estas formas de ver la realidad, es como el método clásico de la investigación. El primer método que se planteó para construir un conocimiento científico. Y que fue sumamente necesario, porque piensen que esta forma de plantear preguntas, de hacer una hipótesis y comprobarlas, fue la posibilidad de ir en contra de, por ejemplo, el conocimiento mágico en su momento. O sea, decir que las nubes se forman por un proceso de condensación del agua, etcétera, va en contra de un saber que en su momento era establecido de que, no sé, los dioses eran quienes elegían si llovía o no llovía. Digamos. Entonces, este tipo de conocimiento, esta forma de entender, de producir conocimiento, fue en su momento súper necesaria para el avance de la sociedad y lo sigue siendo. Hoy en día, otras ciencias utilizan métodos más complejos o que tienen más aristas que este que estamos planteando acá. Igual eso, como les decía, lo vamos a ver en la próxima clase o lo vamos a ir bien. La idea de hoy era como generar un pantallazo, ver un pantallazo de la cuestión de la ciencia y de qué es el método. Ustedes estudian instrumentación quirúrgica. ¿Han leído artículos científicos en la carrera? No, en las prácticas. ¿Han tenido algún tipo de prácticas? Todavía no, profe. No, profe. ¿Alguna materia teórica? Sí, creo que sí. A ver, ¿cuál, por ejemplo? ¿Teórica en qué sentido? Tengo un pensamiento abstracto de la sociedad. Puede ser que haya visto alguna materia que identifica que es la salud, por ejemplo, o que implica la práctica de la instrumentación quirúrgica en el marco de un proceso un poco más amplio de la medicina. ¿No? 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 Microbiología, porque por ahí también no sé, a ver uno uno video y compararlo con lo teórico y cosas así. Bien, bueno, microbiología es una materia teórica que tiene un método científico que viene de las ciencias naturales. El tema con la salud, no tanto con la medicina que sí tiene como un marco más estricto de investigación, pero la salud es un tema más complejo y que no involucra solamente los procesos biológicos, sino que involucra también los procesos sociales. La atención en salud me avisa acá que nos estamos por quedar sin tiempo. Bueno, si se nos llega a cortar nos metemos con el mismo link. ¿Está bien? Bueno, profesor. Les preguntaba porque quería saber más o menos por dónde iba su... Yo no conozco profesionales de la carrera, no sé en qué... No he conocido profesionales que han recibido instrumentación quirúrgica y quería saber si iban más por el lado de las cuestiones técnicas dentro de un quirófano o si como que se proporcionaba algún tipo de conocimiento y si ese conocimiento era más de las ciencias naturales y de la biología, por ejemplo, o más de las cuestiones de las ciencias sociales o pensar la salud en términos de atención y en términos de curar y de atender al otro. Para eso preguntaba. pero no era un examen ni nada por el estilo ni algo que entre dentro de la materia. Bueno. ¿Preguntas? Estuvo muy confuso, estuvo medio repetitivo. No, profe. No, profe. Entendió. Me pareció que fue más dinámico. Me pareció que fue más dinámico a la hora de explicar. Bien. Porque nada, entienda que después van a tener que leer el material y van a tener que hacer el trabajo práctico dentro de dos clases. La clase que viene no, la otra tenemos un breve último repaso y después hay un trabajo práctico que tienen que realizar. Probablemente sea una cuestión más o menos corta pero que venga como en formato de cuestionario ¿Sí? Que lo van a tener que hacer por la plataforma. ¿Hay que investigar? Así como en... No, no hay que investigar todavía. Bueno, eso les quería hablar. Ahora en la clase que viene vamos a ver cómo los elementos de la investigación. ¿Sí? Lo que ustedes van a tener que hacer no van a tener que hacer una investigación, no se preocupen. Lo que van a hacer es un informe que tiene características de la investigación y tiene algunas características de la construcción del conocimiento científico pero que no va a hacer una investigación científica. ¿Sí? Lo que ustedes van a tener que hacer es hacer elegir un tema plantearse una serie de objetivos sencillos realizables y cumplirlos o sea a partir de buscar diferentes fuentes de información. ¿Sí? La idea no va a ser tanto que orientarlo hacia la investigación científica sino más hacia la escritura académica. ¿Sí? La idea es que les sirva a ustedes para hacer cualquier tipo de trabajo práctico de otras materias que tengan que hacer y por si en algún momento tienen que escribir algo en su devenir profesional digamos tengan las herramientas para hacerlo. Entonces esto va a ser como un tallazo general de la investigación científica pero el trabajo final no va a ser una investigación científica no van a hacer una tesis no van a hacer un experimento lo que van a hacer es un informe escrito que tenga una introducción un desarrollo y una conclusión y que la idea es que puedan buscar varias fuentes de información y concatenar ideas es decir argumentar. ¿Bien? Así que no se asusten no van a tener que hacer todo este proceso. Pero sí es necesario que sepan aunque sea a grandes rasgos que es la ciencia que es investigación científica porque van a estar en un campo que está rodeado de un montón de elementos que tienen que ver con la investigación digamos la medicina la medicina quirúrgica se construye en base a este tipo de conocimientos se construye en base a la acumulación de todo el conocimiento humano que se ha producido sobre el tema digamos y esto también es otra de las características del conocimiento científico que de alguna forma se acumula digamos y se acumula porque tiene este método sistemático porque es escrito porque discute con las teorías anteriores y busca producir conocimiento nuevo entonces está constantemente retomando lo que ya se dijo y produciendo conocimiento nuevo ustedes piensan que si hubiese sido solo a través de la oralidad sería muy difícil hoy en día no sé por ejemplo que alguien opere a otra persona entonces para que eso ocurra para que la acción de que alguien sea operado de que sea un trasplante o un bypass requiere la acumulación de un montón de conocimiento previo sobre salud sobre biología sobre el funcionamiento del cuerpo humano que ha sido acumulado a lo largo de los años y que ha tenido todas estas características que estamos mencionando ha tenido su propia forma de validación su experimentación ha sido comunicado con el lenguaje preciso ha pasado por todas las instancias en la comunidad científica que le han dado un carácter de verdad ese conocimiento eso era más o menos la idea de este primer momento buenísimo alguien tiene una duda hay palabras que no conocen hay alguna palabra que hayan escuchado por primera vez si no no pueden no sé no les dan el micrófono lo que sea también lo pueden escribir acá por el chat que los leo y las leo no profe les parece cortamos acá ¿tienen alguna duda más? no quiero que sea muy denso pero sí quiero que me entiendan que pueden sacarse todas las dudas pueden preguntar cualquier cosa que no haya entendido no hay preguntas incorrectas capaz lo di un poco rápido también hay que dar cuenta porque son y 40 recién lo di un poco medio acelerado así que eso ¿hay alguna duda? ¿por ahora no, profe? yo, profe, no tengo alguna duda bueno entonces les parece vamos a dejar acá por hoy dejo de grabar la clase gracias sí